Saludos y bienvenidos, nos vamos en el túnel del tiempo hasta la Liga de Campeones de la temporada 1993-94. Estamos en el Camp Nou, en la tercera jornada de esta fase de grupos que enfrentaban el Camp Nou al FC Barcelona y al Spartak de Moscú. De momento el Barcelona que llevaba una muy buena trayectoria en esta Champions de ese año, con Johan Cruyff al frente del banquillo del FC Barcelona. Y ahí vemos a Víctor Onopko, el capitán del Spartak, un futbolista que posteriormente jugó muchas temporadas, siendo además capitán del Real Oviedo. El Barcelona que presentaba en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El siguiente once inicial, ahí le tenemos. Tenemos Zubizarreta en la portería con Farré, Kuman, Nadal, Sergi en la línea de cobertura. Con Guardiola, Josemar y Vaquero, Guillermo Amor en la zona medular, arriba en punta de ataque. El asturiano Iván Iglesias, Christos Tochkov y Romario Dazousa. Fotografía por fotografía del FC Barcelona que había empatado a cero en el estadio Alisa Millén en Estambul, frente al Galatasaray, el día que debutaba Sergi Barjoan en el once inicial del primer equipo. Posteriormente en la segunda jornada había logrado una cómoda victoria ante el Mónaco con dos goles de Aitor Chiqui Beguiristain. Los suplentes del Barcelona con Goicoechea, Carlos Busquets, Chiqui Beguiristain, Kike Estebaranzi, Julio Salinas. Este es el equipo del Spartak Moscovita con Stauche en la portería. Número dos para Ketslov, el tres para Ivanov, el número cuatro para Simbalar, el número cinco para Ternapski, el número seis para Yuri Nikiforov, el siete para el mentado Víctor Onopko, el ocho para Valery Karpin, un hombre que estuvo luego muchos años en el fútbol español, Piatininsky, Lediakov con el diez y Bechaznik. Ahora lo que será este primer partido de la segunda vuelta de la Liga de Campeones. Un FC Barcelona que está en segunda posición compartiendo el liderato con el Mónaco francés que juega hoy en Estambul frente al Galatasaray. Será el Barcelona que comienza esta segunda vuelta jugando en casa. Este es un partido enormemente importante. En el único que ha jugado en la primera vuelta frente al Mónaco, ganó por dos goles a cero, sacó dos empates en su visita a Estambul frente al Galatasaray y también en Moscú hace ahora dos semanas. Atención, va a comenzar el partido. A la izquierda el FC Barcelona, a la derecha el Spartak de Moscú. El Barcelona, repito, Tubizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Vaquero, Iván, Stoico, Amor, Romario y Sergi. Es el Barcelona quien va a poner la pelota en juego. Mientras vemos al Spartak de Moscú que juega con Stauke, Klestov, Ivanov, Zimbalar, Ternavski, Nikoforov, Onovko, Karpin, Pjarniski, Lediakot y Betchastin. Esa es la alineación cuando el suizo Mumenthaler va a indicar el comienzo del partido. Comienza en estos instantes, ha puesto la pelota en juego el Barcelona. Un Barcelona que necesita indudablemente un triunfo frente al Spartak. Vamos a ver la actitud del equipo Moscovita, al que el Barcelona dominó bastante en el partido de ida cuando ha visto esta primera falta de Ivanov, el lateral izquierdo, el gigantesco Ivanov, frente a Stoicov. Ha quedado Stoicov en el suelo ante la entrada. Ahí la vemos de Andrei Ivanov. Un hombre que juega como lateral izquierdo. Mientras Koeman se prepara para el lanzamiento de la falta. Ahí está Gintaras Stauke, el guardameta lituano del Spartak. Están Koeman y Stoicov preparados para el lanzamiento. Va Koeman hacia Nadal. Buscaba ese balón, llegó a tocar Nadal. Vaquero, Vaquero juega con Guardiola. Domina total absolutamente el Barcelona en este comienzo del partido. Koeman, todo el equipo del Spartak en su propio terreno. Stoicov frente a Ivanov de nuevo. Ha querido jugar hacia Iván. El balón protegido por Onovko ha llegado a Stauce. Vamos a ver en estos primeros instantes la actitud del equipo ruso. Cuando está jugando ahí Karpin. Karpin para el lateral, Krestov. Karpin y Krestov con los dos hombres que juegan habitualmente por esa banda derecha. Ahora es Mikiforov, el líbero, que juega para Ternaski, el marcador de Romario en el partido de ida. Ha salido bien Ternaski con ese balón para Ivanov. El Spartak es un equipo que toca muy bien el balón. Un equipo en algunos aspectos muy parecido al Barcelona. Al que le gusta tocar, apoyar, ir llevando el balón poco a poco buscando el área contraria. Ahí lo estamos viendo en esta jugada. El balón finalmente a Chimbalar. Este zurdo de una enorme calidad. Elías Chimbalar, un jugador ucraniano de 24 años. Ahí lo vemos con el número 4. Es su primera temporada aquí en el Spartak de Moscú, a donde llegó procedente de Odessa. Va a sacar la fata el propio Chimbalar. Ahí está su bizarreta. Preparado para este lanzamiento que ha despejado Nadal. Estoico. Solamente Romario está más adelantado que Estoico. Iván se ha llevado el balón. Deja Iván para Amor. Amor hacia Romario. Romario frente a él, Ternaski. Su marcador en Moscú. También aquí parece. Y enseguida tres jugadores se lo han echado encima a Romario. Es Lediakov quien ha intentado controlar ahí. Se lleva a Nadal. Nadal para Amor. Juega Amor con Ferrer. Hacia Estoico. Ha cortado Iván. Chimbalar. Chimbalar. Iván ha quedado en el suelo Chimbalar. Ahora es Piaznitsky. El que ha enviado bien ese balón. Rápido hacia Karpin. Su bizarreta que sale. Y el gol del Spartak de Moscú. El gol del Spartak de Moscú. A los tres minutos del primer tiempo. Acaba de adelantarse el Spartak de Moscú. En el marcador. A los tres minutos de juego. En el contraataque. Sorprendió el Spartak. Y acaba de conseguir el 1-0. Minuto 3. Del primer tiempo. Valerí Karpin. El autor del gol. Es su cuarto gol. En la Copa de Europa. No en la Liga de Campeones. Así pues. Karpin. El que acaba de conseguir el 1-0. Para el Spartak de Moscú. Vamos a ver la reacción del Barcelona. Cuando Romario no ha podido controlar esa pelota. Ahí está recibiendo Lediakov. Ha enviado fuera de banda Nadal. Vamos a ver ahí de nuevo la jugada. Se anticipa Karpin a la salida de su bizarreta. Y ahí toca. Sin que el guardameta pueda evitar el tanto. El 1-0 para el Spartak de Moscú. Que a algunos espectadores les ha pillado entrando en el estadio. Es el primer gol que le marcan al Barcelona. En el Noucan. En esta Liga de Campeones. Juega Guardiola. Guardiola para Koeman. Ante Koeman salía Piannischi. Guardiola ha querido enviar a Romario. Ha cortado Nikiforov. Que es el hombre libre del Spartak. Un Spartak que juega con Ternaski. Marcando a Romario. Nikiforov de libre. En la parte derecha. Klestov. Y en la izquierda. Ivano. Un medio campo. Donde Onovko. Juega ahí entre líneas de defensa. Y medio campo. Propuesto por Karpin, Piannischi y Lediakov. Y con solo un hombre punta. Merchanski. Ha jugado Ferrer. Ferrer para Stoico. Se cruzó Nikiforov. El líder hoy es el primer córner del partido para el Barcelona. Va a sacar el propio Stoico. Cinco minutos del primer tiempo. 1-0. Gana el Spartak de Moscú al Barcelona. El lanzamiento de Stoico. Va a recuperar Ferrer. Ferrer para Amor. Iván. Iván. Perdió la pelota ahí. Iván ante Klestov. Y se ha anticipado. Aunque estaba en fuera de juego Iván. Se había anticipado Sergi. Al balón. El árbitro ha indicado el fuera de juego. No vale el saque. Cuando estamos viendo ahí de nuevo la jugada del gol. El balón al que no llega Nadal. Entre Nadal y Zubizarreta se mete Karpin. Y toca lo suficiente como para conseguir el 1-0. Imposible. Valerick Karpin. Cuatro goles en la Copa de Europa esta temporada. Un hombre uno de los jugadores más veteranos en este equipo. Y vaya cuatro temporadas a sus 25 años. Cuando es Nadal el que ha cortado ahí para Guardiola. Koeman. Koeman. Iván. Iván para Amor. Juega Amor con Stoico. Ha querido devolver de nuevo a Amor. Pero ahí se cierran. Barcelona tiene que dar mucha más velocidad a su juego. Sobre todo de medio campo hacia arriba. Si quiere descolocar a este equipo que está muy bien armado. En el aspecto defensivo en el día de hoy. Y también muy bien dispuesto para salir en los contraataques. Como ha demostrado en estos seis minutos y medio que llevamos de partida. Juega Koeman. Koeman para Guardiola. Romario. Allí Romario entre la entrada de Ternaski. Es falta. En una buena posición para Koeman. Va el holandés hacia el balón. Ahí vemos de nuevo la acción. Romario. Le derriba Ternaski. Y va Koeman. También está Romario preparado al lanzamiento. Todo el Spartak dentro de su área. Siete minutos del primer tiempo. Primer lanzamiento de falta. En una de las opciones del Barcelona. Koeman. Fuera. Se le fue ligeramente alto a Koeman. El lanzamiento a los siete minutos. Ahí vemos de nuevo el lanzamiento. Había cubierto bien Stauze. Pero se le fue ligeramente arriba. Sale Nikiforov. Con el balón para Kleskov. Recoge ahí Piatniski. Piatniski ha querido jugar con Karpin. El balón para Lediakov. Lediakov ha parado su bizarretta. El disparo de Lediakov. Es el segundo punta del Spartak de Moscú. Ahí lo tenemos. Igor Lediakov. Nombre que fue internacional con la antigua comunidad de estados independientes. Y ahora con Rusia. Juega Koeman. Vaquero. De nuevo para Koeman. Amor. Continúa Amor. No es fácil encontrar un jugador del Barcelona desmarcado. Stauk le ha quitado el balón al Cimbalar. Que lleva Ferrer. Se ven ahí siempre cuatro o cinco hombres. Cerrando al jugador del Barcelona que trae el balón. Y como es un equipo técnicamente bueno. No tiene ningún problema para sacar la pelota. Se le dan espacio. Ahí veamos a Bechaznik. El jugador más joven del Spartak. Juega Nadal. Nadal. Guardiola. Marcando muy encima. Sobre todo a Romario. Los jugadores del Spartak. Nadal. Y ahí es donde paran al Barcelona. En la zona de medio campo. Romario. Le ha quitado el balón. Ha señalado falta de Ternatzky. El suizo Mummentaler. Pero el marcaje de Ternatzky a Romario. Como ven ustedes siempre muy encima. Ahí lo empuja. Y la falta de nuevo que se dispone a lanzar Koeman. Será muy importante para el Barcelona que Koeman afine la puntería en estos lanzamientos a balón parado. Porque por lo que vemos parece que va a haber bastantes faltas. Con ese marcaje al hombre tan encima que le están haciendo a Romario. Ahí va Koeman. El lanzamiento de nuevo alto. Se le ha ido al holandés. Cuando ya se ha cumplido el minuto 10 del primer tiempo. Y sigue ganando el Spartak por un gol a cero al Barcelona. Este es el entrenador y presidente Oles Romanchev. Uno de los jugadores carismáticos de este club en los años 60. Cuando es Lediakov quien tiene el balón. No ha jugado bien ahora Lediakov hacia Karpin. El balón para Zubizarreta. Este es Bechaznik. Vladimir Bechaznik, 19 años. Internacional ya también con Rusia. Juega Nadal. Nadal para Sergi. Karpin, el autor del gol, es quien ha hecho la falta. Esa banda derecha del Spartak siempre por delante. Karpin, un poquito más de trasplesto. Mientras este hombre es Andrei Piatnitsky. Cuando ha sacado el Barcelona, el lanzamiento de Vaquero. El primer disparo a puerta. Así adelante, Quique. Es importante explicar que hay un cambio posicional en el Barcelona que no es habitual. Es decir, que Vaquero no ocupa la oposición de segundo delantero centro. Sino una oposición de interior más retrasado. Y en ese lugar juega Iván. Eso es importante porque no es habitual en el Barcelona. Sí, el Barcelona ha cambiado a tres jugadores de sitio. Fue a Guardiola. Koeman. El balón de Koeman hacia Vaquero, que está jugando como interior izquierdo. Digamos que Vaquero está jugando en la posición que venía ocupando Beguiristain. Iván ha dejado la banda derecha y se ha ido al puesto de Vaquero. Y Amor está viniendo un poco más a esta banda derecha. Simbalar. Veis quien lleva la pelota. Ha cortado Koeman. Saca Koeman para Amor. Ferrer. De nuevo Koeman. Represionado bien ahí a Koeman. Piatnitsky. Y ha recuperado en saque de banda el Spartak de Moscú. Hasta el momento parece haber salido mucho más centrado en el partido. Muy bien situado en el campo. De momento los rusos. Y controlando el partido en estos primeros 12 minutos. Y siguen ganando por un gol a cero. Simbalar. Simbalar para Piatnitsky. Onovko. El capitán y hombre más importante de este equipo. Que hasta el momento es el que menos ha participado en el juego. Sobre todo en el aspecto ofensivo. Más en el defensivo. Juega Nadal. Nadal para Sergi. Se le fue el balón a Sergi. Saque de banda para el Spartak. Con el balón Karpin. El autor del gol. Karpin para Onovko. Klestov. Juega Klestov de nuevo con Karpin. El lateral derecho Klestov. Karpin. Se ven como es un equipo al que le gusta. Igual que al Barcelona tocar el balón. No tiene prisa en llegar arriba. Hasta que no vea hombres desmarcados. No pudo profundizar ahora Bechasnik. La pelota para Nadal. Pero ahí le frenan la salida al Barcelona. Decía el entrenador del Spartak. Roman Sheff. Sabían cómo jugarle. A los azulgrana. Y en realidad. La verdad es que hasta el momento. Están demostrando que tenían muy claro lo que tenían que hacer. Y cómo tenían que hacerlo. Además les está saliendo bien. Romario. Romario para Guardiola. Koeman. Koeman. Guardiola. Ahí es muy difícil que llegue un balón a Romario. Aunque Guardiola había visto ahora la llegada de Amor. Muy bonito ahí. Guardiola cuando vio que con Romario era imposible. También la llegada de Guillermo Amor. Lo vio muy bien Guardiola. Y lo vemos repetido. El desmarque. Aunque llegó antes Stausen. Juega de nuevo el Barcelona por medio de Koeman. Vamos a ver ahí. Será muy importante Guardiola. Y además está libre de marcaje. Sí. Es al jugador que más espacio le dan. Porque está jugando bastante atrás. Nadal. De nuevo Guardiola. Pero ahí ya los espacios cada vez son menores. Romario. Que bien se ha ido ahora Romario. Romario. Le quitó el balón a Onofco. Cuando iba a rematar. Le quitó el balón a Onofco. Enviándolo a córner. Segundo córner para el Barcelona. Ahí ahora sí. Dentro del área ya. Claro. Las faltas. Tiene que andar con más cuidado. Su marcador Ternapsky. El segundo córner para el Barcelona. Ha sacado Onofco. Piannicki. Que lleva el balón. Vaquero. Vaquero. Guardiola. Guardiola para Sergi. Iván. Koeman. No hay nadie en toda la banda derecha. Están todos metidos ahí en el centro. En la izquierda sí está Sergi. Pero se va Stoikov al centro del área. Y la banda derecha queda totalmente sola. Ha enviado Vaquero. Viene ahí ahora para Sergi. Se le fue. La pelota había salido ya cuando la centró Sergi. No. El árbitro dice que córner. Pues el tercero para el Barcelona. Ahí veo el marcaje. Al que le está sometiendo Ternapsky a Romario. Pero insisto. Cuando el balón se va dentro del área. Ternapsky tiene que tener mucho más cuidado. Porque hasta el momento fuera del área le había hecho faltas. Pero dentro ya evidentemente no puede. Ha dejado Ternapsky para Ternapsky. Ternapsky, Onovko, Ivanov. Sin balar. Sin balar para Bernaschil. El balón lo va a cortar Guardiola. Lo ha recuperado Carpin. No llega Vaquero. Ahora sí, Vaquero para Kumas. Nota el Barcelona un poco descolocado en esa zona de medio campo. Con esas nuevas situaciones de algunos de sus hombres. Sobre todo de sorpresa. Amor, Iván y Vaquero. Se ven ahí a Vaquero. Insisto, prácticamente situado como un teórico interior izquierdo. Romario. Romario Ferrer. Sergi. Vaquero. Vaquero para Guardiola. Stoico. Vamos a ver si puede entrar alguna vez con el marcaje que le está haciendo Ivanov. El lanzamiento ahora de Stoico fuera. 16 minutos y medio del primer tiempo. Sigue el 1 a 0. Favorable al Spartak de Moscú. Ahí vemos a Stoico frente a Ivanov. Pero su lanzamiento también alto. Al momento solo un disparo a puerta del Barcelona a cargo de Vaquero. Un disparo que haya ido entre los tres palos. Por dos del Spartak. Uno de ellos el gol. Ha habido mano de Ferrer. Va a sacar Ivanov. Ivanov para Lediakov. Le ha quitado el balón a Amor. Sale Guardiola. Es muy difícil que el Barcelona llegase a Stoico. Se queda muy atrás el Barcelona. No puede salir en los contraataques. Porque si se retrasa Romario solo Stoico sale. Sergi le tiene muy atrás Carpin. Le obliga a jugar muy atrás. Y no... Apenas puede entrar por esa banda izquierda. Cuando va a sacar a Nicky Foro. Ha cortado Sergi. El balón para Zubizarreta. Juega Zubizarreta con Nadal. Guardiola. Guardiola para Koeman. De nuevo Nadal. Sergi. Cerrándole muy bien hasta el momento Carpin. Y ahí es donde el Spartak vuelve a parar al Barcelona. Guardiola. La única alternativa que le queda al Barça para buscar balones en profundidad hasta el momento. Le ha quitado Sergi el balón a Lediakov. Se lo lleva Besiáznik. Besiáznik. Besiáznik a punto de jugar con Onovko. El balón para Piannitsky. Zimbalar. Posición correcta de Zimbalar. Ha cortado Nadal un balón. Entre el que se hubiera quedado solo Onovko. Juega Ferrer. Extraordinario ahí Nadal porque se hubiera quedado solo Onovko. Ha cortado Ivanov. Recupera Guardiola para el Barcelona. Vaquero. Vaquero hacia Romario. Recupera de nuevo el Barcelona. Guardiola. Romario una y otra vez. Pero será... Ahora reclamaba una falta que el señor... ...Mumenthaler no ha... ...visto. Juega de nuevo el Barcelona. Pero no debe ser... Ese es su único punto de referencia. Esos balones ahí a Romario. Porque le resultará bastante fácil. Guardiola. Vaquero. Ahí se atasca el Barcelona. Ha recuperado Koeman. Koeman para Ferrer. Tiene uno a Ferrer. El disparo fuera. Pero fue desviado... ...a Ferrer. Mientras insisto. Guardiola ahí es el que dispone de más espacios... ...y más posibilidades de llevar balón. Lo que le ocurre... ...es que... ...como único punto de referencia... ...hasta momento solo ha encontrado... ...a Romario. Y una vez a Amor. Si no llega nadie más... ...le será relativamente fácil... ...a Ternávsky, Nikiforo... ...fundamentalmente y a Onovko... ...interceptar esos balones que buscan a Romario. José Ángel. Sí, adelante Quique. Bueno, ahora parece ser que... ...Kraif ha ordenado a sus hombres... ...un cambio de posición... ...y parece ser que... ...Iván va a jugar en la posición teórica... ...que estaba haciendo... ...Josemar y Vaquero. Y Vaquero va a ocupar... ...la que... ...la que estaba ocupando Iván. Es decir, va a haber un cambio... ...de estos dos hombres. Vamos a volver a lo... ...a lo habitual. De momento no han vuelto. Ahí está de nuevo Guardiola. El disparo de Guardiola fuera. Está obligando... ...está jugando defensivamente... ...muy bien el Spartak... ...y también... ...como les decía... ...parece haber... ...ha salido muy... ...muy bien pensado todo... ...y al mismo tiempo... ...muy bien realizado. En estos 20 minutos... ...ya casi 21... ...que llevamos del primer tiempo. Ahí veíamos a Cruz... ...haciendo indicaciones... ...pero Vaquero sigue estando... ...en la misma posición... ...Iván y Amor. Mucho más privilegiados... ...que los jugadores... ...porque a las órdenes... ...le han tenido que llegar a Ferrer. ¿Os llegan antes a vosotros que a ellos? Seguro. Juega estoico... ...frente a él Ivano. Tres hombres se le habían puesto ya... ...ha cortado Onofco... ...sin balar... ...el recupera de nuevo... ...estoico... ...Guardiola... ...Guardiola... ...Guardiola Romario... ...vaquero... ...la verdad es que está peleando bien el Barcelona... ...pero... ...hasta el momento sin encontrar... ...formas de entrar... ...y de romper esa defensa. ...sin balar... ...sin balar... ...Onofco... ...Onofco de nuevo sin balar... ...ha recuperado Koeman para el Barcelona... ...Kuman, estoico... ...Romario... ...ahí va el balón hacia Romario... ...ha cortado Ternávsky... ...y el contraataque... ...del Esparta... ...que lo inicia Besasnik... ...ahí está el joven Besasnik... ...diecinueve años... ...Lediakov... ...Lediakov espera a Kleshtov... ...y vuelven a aguantar el balón... ...Karpin... ...Kleshtov... ...Kleshtov... ...de nuevo Karpin... ...ha jugado muy bien ahí... ...con... ...Piannischi... ...Karpin... ...y... ...la salida de su bizarreta... ...ha señalado falta... ...falta de Lediakov... ...cuando se había saltado Zubizarreta... ...con Besasnik... ...ahí vemos de nuevo la jugada... ...no llegó Zubizarreta... ...se le anticipó Besasnik... ...y ahí... ...ha indicado juego peligroso... ...la falta de Lediakov... ...ante Ferrer... ...minuto 23... ...del primer tiempo... ...sigue ganando el Espata de Moscú... ...por un gol a cero al Barcelona... ...ahora hay otro cambio posicional... ...ahora ya sí se ha puesto Vaquero... ...en la zona central... ...sí pero se ha cambiado Amor... ...y supongo que se cambiará Iván... ...de banda... ...y claro... ...si Amor se lleva a la izquierda... ...Iván se tendrá que venir a la banda derecha... ...ese es el último retoque... ...de el momento... ...lo único que se ha ido a la zona central... ...es Vaquero... ...ahí... ...con Romario... ...que intenta... ...encontrar un hueco... ...que hasta el momento... ...le está resultando enormemente difícil... ...Sergi... ...el balón de Sergi... ...hacia Vaquero... ...Ivano... ...ha recuperado Ferrer... ...Ferrer y Stoico... ...Ivano... ...en quien ha golpeado el balón... ...Guardiola... ...frente a él le ha quitado Onosco... ...Ferrer... ...Ferrer... ...ahí no hay nadie... ...no son balones altos... ...lo mejor para que Romario... ...pueda crear peligro... ...en la portería de Stausen... ...ahí de nuevo Cruyff... ...haciendo modificaciones... ...y ahora... ...las situaciones... ...Ivano a la derecha... ...Vaquero por delante... ...y Amor por la izquierda... ...digamos que son las posiciones naturales... ...las posiciones habituales... ...lo que hubiera sido más lógico... ...digamos... ...en el principio... ...pero ya sabe uno que Cruyff... ...a veces el mismo es el que complica... ...las situaciones de sus hombres... ...Onofco... ...Onofco... ...para Piatnitsky... ...recuperó a Iván... ...Piatnitsky de nuevo con el balón... ...Piatnitsky hacia Simbalar... ...ha cortado Ferrer... ...no puede evitar su bicarreta al córner... ...y es el primer córner... ...para el... ...Spartak de Moscú... ...primer lanzamiento de esquina... ...para los rusos... ...lanza Lediakov... ...el balón lo ha desil... ...lo ha despejado su bicarreta... ...ante Onofco... ...Cimbalar e Iván... ...y hay falta de Iván... ...falta de Iván a Cimbalar... ...están los dos... ...luchando por ese balón... ...y termina agarrándole... ...el jugador del Barcelona... ...al ucraniano... ...juega de nuevo el Spartak... ...Piatnitsky... ...sin balar... ...se lleva Piatnitsky... ...el balón lo recupera Guardiola... ...para el Barcelona... ...el despeje de Guardiola... ...para Niki Forov... ...cuando como ven se va a cumplir... ...el minuto 26 del primer tiempo... ...sigue el 1 a 0 para el Spartak... ...hay falta favorable al Barcelona... ...va a sacar Koeman... ...están fundamentalmente... ...marcando muy encima... ...Ternatsky a Romario... ...e Iván a... ...Stoikov... ...ahí lo tienen... ...que bien han jugado ambos... ...pero está fenomenal Ternatsky... ...en el marcaje a Romario hasta ahora... ...ha sacado Niki Forov... ...el despeje para Nadal... ...Kuman... ...de nuevo Nadal... ...Amor... ...Guardiola, Nadal... ...ahí ya no van... ...los hombres del Spartak... ...entre las dos líneas... ...entre la frontal de la de la de medio campo... ...es donde acumulan a todos sus hombres... ...y ahí está Romario dentro del área... ...Romario fuera... ...no sé si ha llegado a tocar... ...sí... ...el Niki Forov es el cuarto córner... ...para el... ...Barcelona... ...es decir... ...cuando... ...dominan de esa forma... ...tan constante... ...y en ese corto espacio... ...lo importante es eso... ...que Romario pueda entrar en el área... ...puesto que la defensa se haya retrasado tanto... ...dónde tendrá más capacidad de acción... ...ahí como ven ni salta... ...los balones altos... ...sería histórico... ...que el Barcelona consiguiera un gol de córner... ...sergi a punto de llevarse ese balón... ...Klestov es quien sale con él... ...Yanniski es quien ha perdido... ...Vaquero... ...Guardiola... ...Guardiola para Iván... ...Iván... ...Romario... ...Stoikov... ...continúa Stoikov... ...ahora se ha ido de Ivanov... ...Stoikov... ...ha despejado Klestov sin ningún problema... ...Lediakov... ...con una enorme calidad... ...el número 10... ...Igor Lediakov... ...de 95 años... ...otro jugador internacional... ...por la antigua CEI... ...y ahora por Rusia... ...Karpin... ...Vesasnik... ...que ha quitado bien ahí... ...el balón... ...Sergi... ...al que le hizo falta... ...Vesasnik... ...ahí vemos la jugada... ...entre Vesasnik y Sergi... ...ahí hubo falta de Sergi... ...que no señaló el árbitro... ...y aquí mientras vemos la jugada anterior... ...el taconazo... ...entre... ...Estoico y Romario... ...cuando juega de nuevo el Spartak... ...por medio de Ivano... ...Lediakov... ...se cruzó Nadal... ...Ferrer... ...Guardiola... ...Vaquero... ...ahí es donde tiene los problemas... ...el Barcelona... ...Estoico... ...Estoico Romario... ...un poquito largo... ...un poquito largo ese balón... ...la intención era buena de Stoico... ...no llegó... ...Romario... ...ahí lo vamos a ver de nuevo... ...metió muy bien el balón entre los jugadores rusos... ...cuando... ...juega de nuevo... ...el Sparta... ...Besasnik... ...Klestov... ...a recuperar Nadal... ...para el Barcelona... ...Amor... ...Amor para Iván... ...no llegó a controlar Iván... ...sin balar... ...Tianninsky... ...de nuevo sin balar... ...Lediakov... ...que maravilla que bien lo hizo... ...Tianninsky... ...ha cortado Koeman... ...aunque vuelve Tianninsky... ...a llevarse la pelota... ...Tianninsky... ...Besasnik... ...y ahora sí ha salvado Zubizarreta... ...lo que parecía el segundo... ...ha salido muy bien Zubizarreta... ...aquí ahora... ...minuto 29... ...ante Besasnik... ...desvió Zubi... ...lo que podía haber sido... ...el segundo gol del Sparta... ...Sparta que... ...cuando se ha cumplido el minuto 30... ...del primer tiempo... ...sigue jugando mucho mejor que el Barcelona... ...en este primer partido... ...la segunda vuelta de la Liga de Campeones... ...posición correcta... ...ha llegado Nadal... ...ha habido falta... ...favorable al Barcelona... ...ahí tiene una Besasnik... ...el hombre que ha tenido esta oportunidad... ...ante Zubizarreta... ...en el minuto 29... ...hace ahora un minuto... ...Vladimir Besasnik... ...podía haber conseguido el 2 a 0... ...en esa acción... ...veíamos a los dos protagonistas... ...Besasnik... ...y... ...subizarreta... ...fuega Nadal... ...Nadal, Guardiola... ...Romario... 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 ...ya ha habido falta... ...de Ternávsky... ...Vamos a ver si de nuevo vuelve Koeman... ...al lanzamiento... ...o es Stoikov ahora... ...dado que el... ...Holandés... ...parece tener el punto... ...de mira hoy un poquito alto... ...al menos hasta el momento... ...ya sabemos que... ...en los lanzamientos... ...de falta balón parado... ...puedes estar haciendo... ...cuatro, cinco, seis mal... ...y de pronto sacar uno bien... ...vamos a ver ahora... ...están Vaquero... ...Stoikov y Koeman... ...junto al balón... ...si es Stoikov... ...o es Koeman... ...esa es la posición... ...José Ángel... ...del gol de Wembley... ...el gol de Wembley... ...ahora ya no... ...y también fue del gol de... ...Stoikov el otro día... ...no... ...efectivamente... ...un poquito más escorado... ...hacia la derecha... ...vamos a ver... ...Stoikov... ...contra la barrera... ...pues sería importantísimo... ...hoy para el Barcelona... ...de nuevo... ...que cogiesen el punto... ...a los lanzamientos... ...a balón parado... ...porque de momento son las... ...mayores... ...lo que les está dando... ...más posibilidades de gol... ...teóricamente... ...ahí se ha dejado caer... ...Stoikov... ...el balón ha llegado a Stauce... ...estamos en el minuto 32... ...del primer tiempo... ...sigue... ...el mismo marcador... ...Spartak 1... ...Barcelona 0... ...el gol de Karpin... ...en el minuto 3... ...juega el Spartak... ...Piarniski... ...el hombre que más... ...se mueve en esa zona de medio campo... ...donde... ...Piarniski pone el trabajo... ...y Lediakov pone la calidad... ...sin balar... ...también lo hace este zurdo... ...en la banda izquierda... ...corta... ...vaquero para Nadal... ...Romario... ...y ahí está siempre encima del Ternávsky... ...Nikiforov... ...el largo demasiado ese balón... ...saque de puerta para el Barcelona... ...y sigue... ...comentando las incidencias con sus ayudantes... ...mientras sigue... ...el marcador favorable... ...al Spartak... ...el balón de Zubizarreta... ...ha tocado Amor... ...Romario... ...hay falta a Vaquero... ...falta de Onosco... ...oiga ya Amor... ...Sergi... ...Sergi y Klestov... ...la primera vez que ha podido profundizar Sergi... ...Romario no llega... ...Stoikov... ...y el gol del empate del Barcelona... ...no ha llegado Romario... ...pero sí Stoikov... ...y empata el Barcelona a los 33 minutos... ...no llegó Romario... ...era la primera vez que había profundizado... ...bien por esa banda Sergi... ...al que le estaba tapando fenomenalmente bien... ...hasta ese momento... ...Stoikov... ...ahí lo vemos... ...qué bien se ha ido de él... ...el centro al que no llega Romario... ...y sí Stoikov... ...no era un remate fácil... ...tocó en Ivanov... ...y ahí vemos... ...el remate de Stoikov... ...que vale el empate a uno... ...minuto 33 ya en el 34 del primer tiempo... ...vamos a ver si eso cambia... ...positivamente en el juego al Barcelona... ...ahí Stoikov... ...autor del gol... ...es su cuarto gol... ...este año en Copa de Europa... ...perdió ahí el balón vaquero... ...Piannischi... ...Piannischi-Karpin... ...sigue vaquero en el suelo... ...es Iván... ...quien se lleva el balón... ...Iván... ...no ha visto desmarcado a... ...amor en la otra banda... ...Stoikov... ...Stoikov para Romario... ...bonita el envío... ...Romario... ...Sergí... ...el balón de Sergi... ...Romario se lo quitó a Vaquero... ...ha recuperado Sergi para el Barcelona... ...Guardiola... ...Iván... ...Iván... ...Ferrer... ...continúa Ferrer... ...Romario... ...no ha podido controlar... ...Vaquero... ...Stoikov... ...Stoikov para Iván... ...en el centro estaba solo Romario... ...y ha sacado Nikiforo... ...Presasnick... ...Pumán... ...al Barcelona... ...enrabietado... ...y queriendo aprovechar lo que supone... ...un gol... ...Amor... ...que bien se ha ido ahí Amor... ...continúa desequilibrado Amor... ...Romario... ...Romario... ...Nikiforo... ...Amor... ...Fuera... ...está reclamando falta a Vaquero... ...el colegiado ha señalado saque de puerta... ...ha caído ahí... ...un objeto junto al árbitro... ...y vemos la jugada... ...Venemos a ver... ...Nikiforo y Amor... ...ahí va... ...Nikiforo con la pelota... ...llega... ...un poquito antes de Amor... ...y en el jugador del Barcelona... ...goltea la pelota... ...mientras vemos de nuevo el gol... ...de Stoico... ...que ha significado el empate... ...hace ahora tres minutos... ...estamos en el 36 del primer tiempo... ...el partido ha subido muchos enteros... ...sobre todo... ...hacia el Barcelona... ...desde que marcó Stoico... ...ahí está Romario... ...que quitó el balón Nikiforo... ...Amor... ...está Romario en fuera de juego... ...y el disparo ahora... ...muy desviado se le ha ido a Iván... ...parece está... ...en ese intento de aprovechar... ...el momento del gol... ...el Barcelona un poquito acelerando... ...sus acciones... ...Klestov... ...juega con... ...Karpin... ...de nuevo Klestov... ...observen como el Esparta... ...que intenta de... ...emfriar de nuevo el partido... ...la recuperación de balones... ...ahí del Barcelona... ...es importantísima... ...Guardiola... ...para Ferrer... ...continúa Ferrer... ...Ferrer hacia Romario... ...no vio a Stoico... ...más atrasado que estaba solo... ...Romario siempre tiene dos hombres al lado... ...sin balar... ...ha recuperado a Iván... ...de nuevo el balón para el Barcelona... ...posición correcta de Ferrer... ...Ferrer que insiste... ...le ha quitado... ...lauce a Romario... ...pero Ferrer debía mirar alguna vez... ...un poquito más atrás a alguien más que Romario... ...porque ahora llegaban Amor y Stoico... ...más solos... ...por detrás... ...Lediakov estaba en fuera de juego... ...Karpin... ...estamos asistiendo a los momentos... ...más bonitos... ...del partido... ...más interesantes... ...cuando vemos ahí el fuera de juego de Karpin... ...Stoico está con la pelota dentro del área... ...fuera... ...y es curioso... ...el contraste que supone... ...ahí vemos de nuevo el disparo de Stoico... ...los 26 goles que lleva Romario en la liga... ...con tan solo uno en Copa de Europa... ...pero claro, evidentemente con marcajes como el de hoy... ...es enormemente difícil que el brasileño haga... ...algún tanto... ...va a sacar Niki Foro... ...corta Koeman... ...el balón para Ferrer... ...entretuvo un poco ahí Guardiola... ...Conozco... ...ha cortado Vaquero... ...el Barcelona está... ...tiendo un esfuerzo tremendo... ...la recuperación de balones ahí en la zona de medio campo... ...entre Amor, Vaquero e Iván... ...a que de banda para el Barcelona... ...desde aquí abajo José Ángel... ...da la impresión que el Barcelona ha superado... ...la presión y el agobio... ...y la buena y ordenada defensa rusa... ...a través de la rapidez... ...sí, pero fundamentalmente a través del gol... ...eso les ha dado alas... ...cuando les ha dado más alas... ...más confianza... ...ahí está Romario... ...enormemente difícil... ...Besasnik... ...ha sacado muy bien ahí Besasnik para Pjarniski... ...continúa Pjarniski... ...Gonozco... ...y aquí están sin balar... ...y Iván... ...está jugando un enorme esfuerzo Iván... ...y jugando muy bien... ...después que Cruyff le volviese a su situación normal... ...a su situación habitual... ...a la zona donde él se mueve mejor... ...haciendo el papel que mejor sabe hacer... ...ahora se le ha ido a Koeman ese balón... ...Karpin... ...Karpin, Besasnik... ...le quitó el balón en falta a Guardiola... ...a Besasnik... ...cuarenta minutos... ...del primer tiempo... ...sigue el empate a uno en el marcador... ...juega ya Nikiforo... ...ahora es Vaquero el que se lleva la pelota... ...Estoico... ...Estoico está viendo... ...ahora sí la subida de Amor por esa parte izquierda... ...Amor... ...el balón lo recupera Karpin... ...para el Esparta... ...aquí de nuevo Vaquero... ...Guardiola... ...Sergí y Amor... ...Sergí... ...muy bien Sergi de nuevo... ...la presión de Amor... ...Nikiforo... ...pero la presión de Amor va a dar el córner... ...el córner quinto para el Barcelona... ...minuto cuarenta y uno... ...del primer tiempo... ...a lanzar Sergi... ...hacia Nadal... ...fuera... ...no precisó bien su remate... ...Nadal... ...cuando ha sacado ya... ...el Spartak... ...juega Piannitsky... ...Karpin... ...Klestov... ...ha cortado de nuevo Vaquero... ...Amor... ...Vaquero... ...Stoico... ...se confió ahí... ...Stoico... ...llegó antes Ivano... ...Besasnik... ...frente a Koeman... ...ha ido bien ahí ahora el holandés... ...deja ya Azubizarreta... ...el balón en poder de Nadal... ...Sergi... ...de nuevo Nadal... ...y Guardiola... ...en las jugadas... ...que vienen de atrás siempre... ...el punto de referencia es Guardiola... ...no así... ...en las ocasiones en las que el Barcelona roba los balones... ...en la zona de medio campo... ...Nikiforov... ...le ha quitado el balón ahí... ...viene a Nadal... ...ahora Koeman... ...Amor... ...Romario... ...Vaquero... ...muy bien ahí ahora Vaquero... ...ah... ...cortó involuntariamente Amor... ...el pase de Vaquero a Romario... ...Karpin... ...Tjarniski... ...Tjarniski... ...Besasnik... ...Karpin... ...fuebra de juego de Lediaco... ...ahora ya de nuevo el Barcelona... ...ahí vemos la posición de Lediaco... ...que fue como ven ahí al fondo señalada... ...fuebra de juego por el juez de línea... ...Iván... ...que bien Iván... ...falta la tarjeta amarilla... ...para Niki Foro... ...que fue quien delició esa falta... ...ante Iván... ...cuando había hecho una bonita jugada... ...y se le había ido ahí y se quedaba solo... ...la primera tarjeta del partido... ...minuto 43 para Iván... ...ahora es Romario el que está colocando el balón... ...vamos a ver si es el brasileño el que lance... ...viendo que Koeman no está fino... ...que Stoikov en el lanzamiento de falta también se le ha ido arriba... ...es posible que lo intente ahora Romario... ...Juri Niki Foro... ...un jugador de 23 años... ...también es su primera temporada en el Spartak... ...llegó... ...es ucraniano... ...llegó del Chernomores de Odessa... ...que es internacional por Ucrania... ...y dos ucranianos... ...Chimbalar número 4... ...Niki Foro número 6... ...los dos vinieron del Chernomores de Odessa... ...ahí están los tres... ...el brasileño Romario... ...Stoikov y Koeman... ...vamos a ver quién lanza... ...Romario... ...arriba... ...de momento lo han intentado los tres... ...en los lanzamientos de falta... ...sin ningún éxito... ...hasta ahora... ...todos... ...ligeramente altos... ...los lanzamientos... ...y es Niki Foro... ...ha cortado Ferrer... ...Iván... ...bien está jugando Iván... ...senomenal partido del Asturiano... ...vaquero... ...vaquero para Sergi... ...Glestos frente a él... ...Amor... ...era muy difícil... ...que llegase ese balón a Romario... ...de nuevo Amor... ...Nadal... ...Guardiola... ...no llegó el balón a Romario... ...pero ahora sí tiene Guardiola tres opciones... ...cuando tiene la pelota... ...es... ...por un lado... ...ahí está Sergi Brubera... ...viendo... ...el... ...partido... ...in directo aquí en el Noucan... ...decía que... ...cuando acaba de indicar... ...en el minuto 45... ...eh... ...apenas... ...cuarenta segundos después... ...de cumplido el tiempo reglamentario... ...el señor... ...Mumenthaler... ...el final del primer tiempo... ...empate a uno... ...eh... ...eh... ...bueno hemos resistido una primera parte... ...muy bonita... ...de nuevo con todos ustedes en el Camp Nou... ...en este encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la temporada 93-94... ...un cambio... ...Rodionov... ...ha entrado en sustitución de... ...Nikiforov... ...recuerden que el marcador... ...empate a uno... ...un resultado... ...en cualquier caso preocupante para el... ...Fútbol Club Barcelona... ...no así para el Esparta de Moscú... ...sacar un punto en Barcelona... ...sería algo realmente extraordinario... ...vamos a ver qué nos depara esta segunda parte... ...entre Barcelona... ...y Esparta de Moscú... ...al menos... ...esperemos... ...ahí está Rodionov... ...que ha tocado este primer balón... ...que esté a la altura... ...de... ...el espectáculo que nos ha ofrecido el primer tiempo... ...aunque esperamos lógicamente... ...que... ...el resultado mejore... ...en lo que al Barça se refiere... ...está jugando Besasnik... ...ha cortado Guardiola... ...mientras Piannicki era quien le presionaba... ...Kumann... ...juega Kumann para Iván... ...Iván con Ferrer... ...continúa bien Ferrer ahí con la pelota... ...juega Ferrer con Stoikov... ...Ivanov y Simbala frente a Stoikov... ...muy difícil salir entre los dos... ...para Stoikov... ...recupera Guardiola... ...la pelota para el Barcelona... ...Kumann... ...vaquero... ...de nuevo Koeman... ...Kumann para Iván... ...pero le quedó atrás un poquito el balón a Iván... ...Guardiola... ...Guardiola para Sergi... ...Sergi... ...Sergi... ...Amor... ...Guardiola... ...Nadal... ...no vuelve el Barcelona... ...a tener dificultades para encontrar... ...ahí espacios... ...Iván... ...muy replegados el Spartak... ...en estos comienzos del segundo tiempo... ...Vaquero... ...Vaquero... ...Amor... ...muy bonita ahí la pared... ...estuvo un poquito lento ahí Amor... ...el disparo fuera... ...se le quedó un poquito el balón ahí en el control... ...Amor... ...y ya... ...se le echaron encima... ...ahí vemos el pase... ...y ahí... ...se le queda un poquito el balón... ...y se le echaban encima a Klestov... ...y Nikiforov... ...a Guillermo Amor... ...la primera oportunidad de este segundo tiempo... ...para el Barcelona... ...ahí está Goicochea... ...que sigue calentando... ...en la banda... ...mientras juega... ...el Sparta... ...por medio de Piannischi... ...Onovko... ...Besjasnik... ...le ha quitado el balón Sergi... ...no vio a Vaquero... ...entre toda la jugada individual... ...perdió la pelota ante Klestov... ...el centro de Karpin... ...ha cortado Koeman... ...Amor... ...ha entregado a Besjasnik... ...Guardiola y Besjasnik... ...Vaquero con el balón... ...ha querido jugar con Iván... ...ha reaccionado muy bien... ...Asturiano está haciendo un espléndido partido... ...y ha jugado extraordinariamente para... ...Romario... ...ha salvado Stauce... ...el primer disparo de Romario a puerta... ...a los dos minutos de este segundo tiempo... ...le envió bien... ...Iván... ...y ahí está el disparo de Romario... ...que ha enviado Stauce a córner... ...es el primer córner del Barcelona en este segundo tiempo... ...estoicos para Nadal... ...el remate de Nadal de nuevo córner... ...Nadal... ...remató muy bien ahí... ...y Stauce que ha enviado a córner... ...el segundo... ...de este segundo tiempo... ...a sacar Sergi... ...ahí está de nuevo Nadal con Vaquero... ...y Romario dentro del área... ...el balón de Sergi... ...ha cortado Onovko... ...Stoikov... ...Stoikov... ...fuera... ...contra el lateral de la red... ...el efecto óptico hizo gritar gol... ...a muchos espectadores en el Nou Camp... ...incluso al banquillo creo yo... ...sí, sí, a todo el mundo... ...porque aquí incluso el portero nos ha dado la impresión... ...que se daba claro... ...se iba al otro lado... ...el portero se iba al otro lado... ...y el balón de Stauco fuera... ...minuto cuatro de este segundo tiempo... ...Nadal... ...vaquero para Guardiola... ...Iván... ...ahí está de nuevo... ...llevando el Barcelona hacia arriba Iván... ...a Amor... ...de nuevo Iván... ...haciéndose el... ...el dueño de esa zona central... ...ha tocado muy bien Amor ahí para Sergi... ...por Toni Kiforov... ...saque de banda para el Barcelona... ...parece que poco a poco el Barcelona va entrando... ...en juego... ...en este segundo tiempo... ...está esperando Sergi que venga alguien más... ...en busca de ese balón además de Amor... ...es vaquero... ...Onovko con él... ...continúa vaquero... ...fuega con Guardiola... ...Nadal... ...de nuevo Guardiola... ...Gumann... ...Gumann hacia Stoico... ...ahí se dejó caer Stoico... ...ante Iván... ...el árbitro de esas jugadas no le está dando... ...ninguna posibilidad... ...Nikiforov y Stoico... ...ha recuperado el balón el Barcelona... ...Iván para Guardiola... ...continúa Guardiola... ...Iván... ...un poquito largo se le fue el balón... ...les marcó muy bien ahí Iván... ...también lo vio... ...Guardiola... ...un poquito largo... ...la verdad es que ahí... ...son tan pequeños los espacios... ...tan encima los marcajes... ...que hay que jugar muy rápido... ...para... ...intentar meter el balón... ...pero a veces... ...jugando tan rápido y tan fuerte... ...pues no se puede controlar... ...Onovko... ...Onovko para... ...Rodionov... ...Piagniski... ...Piagniski... ...Karpin... ...ha llevado el balón Kuma... ...ante Karpin... ...el despeje de Zubizarreta... ...de nuevo para Piatniski... ...Cortó Nadal... ...Iván... ...Iván para Stoico... ...buena era la intención de Stoico... ...de jugar hacia... ...Iván... ...Cortó Nikiforov... ...Vesiaznik... ...Vaquero... ...Stoico... ...Stoico... ...Vaquero... ...Amor... ...contra... ...Ternaski... ...pues tampoco tiró... ...que parece con mucha convicción... ...y esa impresión... ...Amor... ...parecía muy... ...convencido de lo que estaba haciendo... ...el balón va a llegar ahí... ...sin ningún problema para Zubizarreta... ...y el Barcelona sigue intentándolo... ...sigue buscando... ...cuando ya se cumple el minuto 7... ...de este... ...segundo tiempo... ...y sigue el empate a uno en el marcador... ...Nadal... ...Nadal hacia Sergi... ...que vienen ahora los dos... ...el balón de Sergi... ...lo ha cortado Nikiforov... ...con la mano... ...con el brazo... ...en este caso... ...es falta favorable al Barcelona... ...José Ángel... ...sí Quique... ...si las cosas... ...son como prevemos... ...el cambio de Goycochea... ...se puede producir por Amor... ...y pasar a Goycochea... ...a ser lateral... ...y Sergi... ...a interior... ...o extremo en este caso... ...es la posición habitual... ...que ocupa Sergi... ...en estos instantes... ...a lo largo de la competición española... ...va a sacar Guardiola... ...espejó Nikiforov... ...Amor... ...de nuevo Guardiola... ...Amor... ...Sergi... ...fuega Sergi con Koeman... ...Koeman hacia Romario... ...muy largo... ...demasiado largo... ...todo la presión de... ...Besiasnik a Koeman... ...también lo obligó a... ...a hacer ese despejo... ...va a sacar... ...Nikiforov... ...con Klestov... ...de nuevo Nikiforov... ...Konovco... ...a punto de llegar Iván... ...Klestov... ...que ahí... ...la presión del Barcelona... ...le ha dado el balón... ...tan solos dos hombres... ...Romario... ...deja para Stoico... ...Stoico... ...que mal ahí ahora... ...tenía... ...por lo menos dos cosas mejores... ...que la que... ...realizó... ...Stoico... ...o bien jugar con Ferrer... ...o con... ...Romario... ...no estuvo ahí fino ahora... ...Stoico... ...ha sacado ya para Ferrer... ...Stoico de nuevo... ...Stoico... ...hacia Nadal... ...ha cortado... ...Piarniski... ...Sergi... ...Sergi... ...Y Rodionov... ...Guardiola... ...Guardiola para Nadal... ...juega este con Iván... ...Vaquero... ...de nuevo Iván... ...se le ha quedado un poquito corto... ...y el contraataque... ...que inicia Rodionov... ...recupera el Barcelona... ...por medio de Nadal... ...Guardiola... ...Nadal... ...Sergi... ...de nuevo Guardiola... ...ha jugado... ...para... ...Romario... ...y el balón a córner... ...cuarto del Barcelona... ...lanzó cinco... ...en el primer tiempo... ...está Guardiola... ...indicándole a Romario... ...que se muevan... ...que no es cuestión de que le estén pidiendo el balón de cara... ...tanto Stoico como él... ...sino que se muevan... ...porque si no es muy difícil para Guardiola... ...ha cortado Nikiforov... ...Guardiola para Iván... ...el balón de Iván... ...busca Vaquero... ...pero había marcado Vaquero... ...su posición... ...y el remate fuera... ...diez minutos... ...del segundo tiempo... ...sigue el empate a uno en el marcador... ...ahí vemos de nuevo... ...el envío de Iván... ...y el remate de Vaquero... ...juega Nikiforov para Onovko... ...Nikiforov... ...insisten los rusos... ...en ir sacando la pelota... ...hasta que ha llegado Iván con ese despeje... ...y sacando la pelota... ...en corto... ...Iván Ferrer... ...Ferrer para Guardiola... ...Vaquero... ...lo vio bien Klestov... ...la intención la adivinó a Vaquero... ...y aquí está... ...jugando de nuevo... ...ahora... ...Rodionov... ...ante Sergi... ...el saque de banda... ...para el start... ...Onovko... ...Vale... ...Ternavski... ...la única vez... ...que se ha olvidado de Romario... ...Sin balar... ...Tjerniski... ...Human para Zubizarreta... ...la verdad es que a veces los defensas... ...en esas ocasiones no piensan... ...el flaco favor que les hacen a los porteros... ...dando ese valor en vez de despejar ellos... ...Guardiola... ...Nadal... ...en error de Nadal... ...se aprovecha Carpin... ...y Guardiola... ...el balón a córner... ...primero del Spartak en este segundo tiempo... ...está gritando Zubizarreta... ...y está en el gesto... ...claro de Guardiola... ...hacia el portero... ...a lanzar Carpin... ...despejó Guardiola... ...el balón de nuevo para Carpin... ...ha salido... ...saque de banda para el Barcelona... ...estamos en el minuto 12 del segundo tiempo... ...sigue el empate a uno en el marcador... ...entre el Barcelona y el Spartak de Moscú... ...juega Nadal... ...Guardiola... ...de nuevo para Nadal... ...de ahí ya vienen los problemas... ...de nuevo volvemos a estar un poco... ...como en el comienzo del partido... ...el Barcelona ahí... ...llega... ...de mucho terreno el Spartak... ...pero ahí con tan pocos espacios... ...le es muy difícil... ...sobre todo por el centro... ...encontrar huecos... ...Nadal... ...están todos los hombres muy parados... ...Vaquero... ...Romario... ...busca Romario... ...juega con Iván... ...el balón de Iván ahí... ...no hay nadie... ...y el enviado a córner por Clesto... ...quinto del Barcelona... ...en este segundo tiempo... ...a lanzar Sergi... ...el balón de Sergi... ...de nuevo Nadal... ...y Stauce... ...ahora sin ningún problema... ...que se hizo con la pelota... ...juega Onofco... ...y Ivanov... ...recuperó el Barcelona... ...ahí por medio de Ferrer... ...un poquito más velocidad... ...para el Barcelona es fundamental... ...Stoikov... ...Stoikov... ...vaquero... ...ha cortado Clesto... ...y Iván... ...de nuevo recuperando la pelota... ...está haciendo un esfuerzo impresionante... ...juega Spartak... ...este es Rodionov... ...Rodionov... ...y el remate... ...sin ningún problema para Zubizarreta... ...que ha sacado ya para Iván... ...Romario... ...Amor... ...Amor... ...Amor para Guardiola... ...Iván... ...Vaquero... ...Vaquero... ...Amor... ...y se observaron ahora ahí... ...Amor y Romario... ...yo creo que a veces... ...demasiada la obsesión de Romario... ...les evita a algunos jugadores del Barcelona... ...buscar otras posibilidades... ...a veces que son más claras... ...ahora viene Stoikov... ...Romario... ...no lleva... ...ah... ...desequilibrado... ...por Pernaschi... ...tal vez le agarró... ...lo desequilibró... ...estaba claro que no... ...que no pudo... ...hacerse con la pelota Romario... ...juega Klestov... ...cuando ha habido falta... ...a... ...Niki Foro... ...me parece que es el jugador que está en el suelo... ...el juego parado... ...minuto 15 del segundo tiempo... ...ahí sí... ...la falta de Vaquero... ...el plantillazo de Vaquero... ...y ahí vemos la jugada anterior... ...ahí como desequilibra... ...la agarra... ...Pernaschi a Romario... ...y esa es la razón... ...eso es penalti... ...ya saben ustedes las... ...eh... ...cómo actúan los árbitros... ...en ese tipo de jugadas siempre... ...casi siempre en favor del defensa... ...y no del delantero... ...no pudo salvar Ferrer ese balón... ...el saque de banda... ...juega Koeman para el Barcelona... ...vaquero... ...de nuevo juega con Koeman... ...ahí ya claro... ...es muy difícil ya... ...si todos los hombres están parados... ...como este es el caso de Barca... ...muy bien el desmarque de Stoico... ...la falta... ...es de tarjeta... ...esa falta es de tarjeta... ...y si es Nikiforov es la segunda... ...ahí vemos la jugada... ...esa falta es de tarjeta... ...y no se la ha mostrado... ...hubiera sido la segunda... ...de haberle mostrado... ...la correspondiente tarjeta amarilla... ...el señor Mummenthaler... ...y ahí ven... ...a Ternaski... ...y su implacable marcaje... ...a Romario... ...de espaldas al balón está Ternaski... ...a él le importa nada al balón... ...lo único que le importa es Romario... ...saque de puerta... ...se ha hecho daño vaquero... ...en esta última jugada... ...cuando es Ternaski quien lleva la pelota... ...Sin balar... ...Rodionov y Ternaski... ...Sin balar y Ferrer... ...se le ha ido la pelota a Simbalar... ...el saque es para el Barcelona... ...juega Ferrer con Iván... ...Stoikov... ...ha enviado Ivanov... ...vamos... ...ha cortado Ivanov... ...de nuevo sin balar... ...Ternaski... ...Rodionov... ...Ternaski... ...Rodionov... ...el balón ha golpeado en Koeman... ...y para Zubizarreta... ...Iván... ...juega con Guardiola... ...Guardiola para Amor... ...ahora pues tiene espacio el Barcelona... ...continúa Amor... ...Romario... ...Romario para Sergi... ...el balón de Sergi... ...golpeó en... ...Piarniski... ...y a punto estuvo de... ...engañar a Stauce... ...ahí lo vemos de nuevo... ...o golpea en la cara de Piaarniski... ...y a punto estuvo de engañar a Stauce... ...juega Chimbalar... ...Rodionov... ...Rodionov... ...Rodionov para Onovko... ...Pernaski... ...ahí está el marcador de... ...Romario saliendo de nuevo en ataque... ...de Siasny... ...están fuera de juego Karpin... ...están fuera de juego Karpin... ...el autor del gol del Spartak... ...ahí vemos de nuevo la jugada... ...la posición... ...de Karpin... ...por detrás de Koeman... ...que era el último hombre del Barcelona... ...y es quien sale ahora con la pelota... ...nos acercamos al minuto 20... ...y sigue el empate a uno... ...entre el Barcelona y el Spartak... ...Guardiola... ...Romario... ...Romario... ...estoico... ...el balón... ...vaquero... ...que ha parado Stauce... ...es el tercer tiro a puerta del Barcelona... ...mientras Vaquero sigue cojeando... ...en este segundo tiempo... ...verán como ahora sí... ...estoico... ...buscó algún compañero... ...la posición de ellos... ...y el disparo de... ...vaquero... ...que lo paró... ...estauce... ...vaquero sigue cojeando... ...están... ...desde el banquillo... ...indicándole si puede seguir o no... ...y pues parece ser que será Vaquero eh... ...sí porque sigue cojeando... ...ahí ya... ...minuto veinte... ...sigue el uno a uno en el marcador... ...cuando Piatnicki... ...no puede José Manuel... ...continúa con la pelota... ...ahí está Vaquero... ...sigue cojo... ...el balón para Besiaknik... ...fuera... ...disparó fuera Besiaknik... ...y Vaquero que se va... ...entra Goicochea por Vaquero... ...primer cambio en el Barcelona... ...cochea con el número doce por Vaquero... ...primer cambio en el Barcelona... ...recordemos que... ...en el comienzo del segundo tiempo... ...Rodionov... ...entró en el Spartak... ...por Lediaco... ...y atención porque hay un cambio... ...importante de posiciones eh... ...sí, Stoico pasa a la banda izquierda... ...eh... ...estamos viendo como interior izquierdo... ...ahora... ...a Sergi... ...Amor en lugar de Vaquero... ...y en la banda derecha Goicochea... ...con Iván... ...por esa parte derecha... ...así pues Goicochea... ...como teórico extremo derecho... ...Stoico como izquierdo... ...Romario en el centro... ...y en los interiores... ...en la banda derecha... ...Iván y en la izquierda... ...Sergi... ...con Amor y Guardiola... ...en las partes centrales... ...está Guardiola hablando con Cruyff... ...indicándole... ...las nuevas... ...posiciones... ...y algunas últimas instrucciones... ...el Barcelona... ...le quedan 24 minutos... ...para intentar... ...conseguir el... ...triunfo en este partido... ...frente al Esparta de Moscú... ...en el suelo Goicochea... ...entra la entrada de Simbalar... ...va a sacar Koeman... ...ahí vemos la falta... ...de Simbalar... ...a Goicochea... ...Koeman ha jugado con Ferrer... ...y ahí seguimos viendo... ...el marcaje... ...continuo... ...el abrazo continuo... ...que tiene... ...Ternaski... ...a Romario... ...desde aquí... ...desde aquí... ...desde aquí José Ángel... ...observamos que Koeman ha adelantado... ...muchas oposiciones... ...y sus hombres... ...más retrasados del Barcero... ...esán Nadal y Ferrer... ...y atención a esta... ...pérdida de balón... ...cuando es... ...Besciaknik... ...el que ha enviado mal ahora... ...enfadaba con Pjaniski... ...error ahí de amor... ...el balón para Onofco... ...está Rodionov en fuera de juego... ...Selgi Besacnik... ...hay falta de Besacnik... ...va a sacar... ...su bizarreta... ...ahí vemos la... ...posición de fuera de juego... ...que les comentábamos antes de Rodionov... ...mientras otro jugador del Esparta... ...que está haciendo ejercicios de calentamiento... ...ninguno del Barcelona... ...es curioso que Cruyff... ...no mande calentar a ninguno de sus hombres... ...teniendo todavía la posibilidad... ...de hacer un segundo cambio... ...cuálgala ahí hombre ya... ...cuando juega... ...el Esparta... ...por medio de Pjaniski... ...está haciendo un grandísimo partido... ...también Pjaniski... ...ha cortado Ferrer... ...Iván... ...va esperando Iván... ...ha entregado el balón a Pjaniski... ...de Shasnik... ...a Guardiola... ...le ha quitado muy bien ahí ese balón... ...a Pjaniski... ...Iván... ...optó Iván por el disparo... ...ante el marcaje a Romario... ...y Romario no puede... ...la verdad que le está poniendo... ...a prueba todas sus condiciones... ...el marcaje de Ternaski... ...que lo tiene como vemos... ...en muchos planos... ...abrazado... ...todo el partido... ...sale Iván... ...ha cortado Ferrer... ...estaba en fuera de juego... ...Rodionov... ...juega el Barcelona... ...por medio de Koeman... ...Ferrer... ...Rodionov... ...persiguiendo a Ferrer... ...el centro de Ferrer... ...a punto de llegar Romario... ...no pudo... ...rematar... ...ante Ternaski... ...una vez más... ...está Goicochea... ...Goicochea... ...quiso jugar con amor ahí... ...la pelota la ha sacado Karpin... ...Onovko... ...para... ...Pjaniski... ...y no llega Besaknik... ...y Zubizarreta... ...que ha jugado ya con Nadal... ...atención porque el equipo ruso... ...va a efectuar su segundo cambio... ...va a entrar el número 14... ...Pisarev... ...y se retira el número 11... ...Guardiola... ...Iván... ...ahí para el Spartak al Barcelona... ...Stoikov... ...reluyendo a Karpin... ...pero no a Stausen... ...Pisarev es un delantero... ...fue el hombre que jugó... ...en el partido de ida... ...en la delantera... ...junto a Besaknik... ...así que pues... ...un delantero por otro... ...en el Spartak... ...si es Besaknik... ...quien se retira... ...ahí está... ...falta ahora de Koeman... ...a Ternaski... ...esto puede ser el único momento... ...en el que el Barcelona... ...podría aprovechar... ...y jugar un balón con Romario... ...cuando... ...sale Ternaski... ...que en este segundo tiempo... ...sí está acudiendo... ...en bastantes ocasiones... ...en ataque... ...taca ya Ivanov... ...se ha adelantado Nadal... ...a Besaknik... ...Kuman... ...juega Koeman con Ferrer... ...de nuevo Koeman... ...amor... ...amor... ...amor para Nadal... ...26 minutos... ...del segundo tiempo... ...sigue el empate a uno... ...Pernaski... ...se ha adelantado... ...ahora viene a... ...Romario... ...Onofko... ...Onofko para Besaknik... ...Besaknik y Sergi... ...el balón para Karpin... ...Pernaski... ...Onofko y Karpin... ...ha cortado Nadal... ...el balón para Stoikov... ...Stoikov y Romario... ...en el contraataque... ...la velocidad de Stoikov... ...el balón... ...a mitad... ...se le quedó... ...yo creo que buscó más el disparo... ...que a Romario... ...y se le fue... ...fuera de la portería... ...pero sin posibilidades... ...para que llegara Romario... ...se va... ...en el Esparta... ...Besaknik... ...y entra Pisarev... ...con el número 14... ...Pisarev... ...por Besaknik... ...está también calentando... ...Kike Estebarán... ...estamos en el minuto 27... ...estaban fuera de juego... ...Pisarev... ...que va a ser... ...seguramente ahora... ...el hombre más adelantado... ...está Besaknik... ...que no ha... ...ofrecido demasiadas cosas... ...en... ...este partido... ...en el Noucan... ...un jugador que tiene ya... ...un compromiso firmado... ...con el Werder Bremen... ...para la próxima temporada... ...juega Nadal... ...Kuman... ...Guardiola... ...Ferrer... ...está aprovechando... ...hasta el momento... ...el Barcelona... ...la salida de Goicochea... ...por esa banda derecha... ...apenas ha entrado en juego... ...Stoikov... ...Kuman... ...Romario... ...Romario para Guardiola... ...el disparo de Guardiola... ...Stoikov... ...quien ha saltado con Stause... ...golpeó en... ...Onovco... ...el disparo de Guardiola... ...ahí están... ...Begiristain... ...Salinas... ...y... ...Kike Estebarán... ...ahora sí... ...calentando... ...Rodionov... ...ha cortado Goicochea... ...recupera... ...ahora Rodionov... ...para el Spartak... ...Nikidorov... ...para Ivanov... ...de nuevo Nikidorov... ...Bernaski... ...Nikidorov... ...ahí el Barcelona... ...si no presiona... ...los rusos... ...le pueden... ...dormir el partido... ...ha habido falta a Nadal... ...y estamos a 16 minutos del final... ...sigue el empate a uno en el marcador... ...regordemos que en este grupo... ...el Mónaco tiene cuatro puntos... ...los mismos que el Barcelona... ...y el Mónaco juega... ...en Estambul... ...frente al Galatasaray... ...que los dos primeros... ...se clasifican para las semifinales... ...pero el primero de grupo... ...juega en casa... ...porque el partido de semifinales... ...es a un solo encuentro... ...Estoico no ha podido evitar... ...que la pelota salga... ...en su mal control... ...y el saque de banda para el Esparta... ...Nikiforo... ...ahí va el Barcelona... ...en estos últimos 15 minutos... ...en el último cuarto... ...va a presionar... ...o si no... ...los rusos van a tener mucho tiempo... ...el balón en su poder... ...Estoico... ...Estoico es muy bonito... ...ahora ahí el autopase... ...Estoico... ...y el gol del Barcelona... ...que acaba de marcar Amor... ...la jugada de Estoico... ...robo de balón... ...ha dado el segundo gol al Barcelona... ...a los 30 minutos del segundo tiempo... ...gol de Amor... ...que bien Estoico... ...está siendo fundamental hoy... ...la velocidad de Estoico... ...ahí... ...el bonito... ...ahí lo que hace ante Niki Doro... ...el autopase... ...como salva al libero del Esparta... ...está... ...mira... ...ve la llegada de Amor... ...y este... ...ante Ivanov... ...marca el segundo tanto... ...esto... ...qué bonito es esta jugación... ...de Estoico... ...primero el robo del balón... ...que hace el Barcelona... ...si el Barcelona no sale a presionar... ...era muy difícil... ...que... ...tuviese oportunidades de gol... ...porque sólo hay... ...como consecuencia de la presión... ...y los robos de balones... ...descolocada... ...a la defensa... ...del Esparta... ...que es muy difícil descolocar este equipo... ...dos a uno... ...estamos a catorce minutos... ...para el final del partido... ...cuando el Barcelona... ...se pone por primera vez... ...en ventaja en el marcador... ...el gol de Amor... ...Romario... ...juega Romario para Nadal... ...Sergi... ...vamos a ver si ahora el Esparta... ...va a buscar... ...el empate... ...porque a los rusos... ...perder este partido... ...les supone... ...quedar fuera... ...ahí está de nuevo la jugada de Stoico... ...qué bonito lo hace ahí... ...ante Nikidoro... ...y observen... ...ahí para él era imposible... ...y qué bien juega con Amor... ...pero observen... ...había enseguida... ...seis jugadores del Esparta... ...había robado el balón... ...la pelota en el medio campo... ...el Barcelona... ...y sólo un regate de Stoico... ...y... ...seis jugadores llegaron al cruce... ...se da una idea exacta... ...de las dificultades que supone... ...eh... ...salvar esa defensa... ...la velocidad de esos hombres... ...y la posición... ...en el terreno de juego... ...como les decía el Esparta... ...que sólo tiene dos empates... ...de los tres partidos de la primera vuelta... ...dos puntos... ...y la derrota aquí hoy prácticamente... ...le pone en una situación muy difícil... ...era su única posibilidad para... ...tener... ...seguir optando a las semifinales... ...era... ...sacar algún punto aquí... ...y atención al lanzamiento... ...de Stoico y Koeman de nuevo... ...junto al balón... ...vamos a ver quién de ellos lanza... ...parece que va Stoico... ...Koeman... ...qué golazo acaba de marcar Koeman... ...qué golazo acaba de marcar Koeman... ...a los 32 minutos... ...ahora sí encontró... ...la escuadra... ...ahora sí... ...el 3 a 1 que acaba de marcar Koeman... ...extraordinario... ...cos se ve cómo se ha quedado Stoico... ...amaga Stoico... ...y ahora sí Koeman encontró la escuadra... ...impresionante el golazo de Koeman... ...Stoico que es el que amaga... ...y Koeman el que lanza... ...es efecto... ...grandioso el que toma... ...el que da al balón... ...Stauce lo intuye... ...pero no llega... ...lo intuye pero no llega... ...el 3 a 1... ...la explosión de júbilo en el Nou Can... ...el Barcelona... ...definitivamente... ...encauza un partido... ...que se le había puesto enormemente difícil... ...no sólo... ...por sus juegos... ...sino por el extraordinario partido... ...que estaba haciendo el Esparta de Mosca... ...y por el gol... ...que marcó Harpin... ...a los 3 minutos del encuentro... ...es el primer gol... ...en la Liga de Campeones... ...pero es el... ...quinto de Koeman... ...en la Copa de Europa esta temporada... ...el rótulo... ...puede llevar a error... ...porque efectivamente... ...desde... ...en los... ...cuatro partidos que llevamos... ...de la Liga de Campeones... ...este es el primer gol de Koeman... ...pero es el quinto... ...en Copa de Europa... ...porque... ...en la Copa de Europa... ...no sólo se está jugando... ...la Liga de Campeones... ...sino también hubo dos eliminatorias antes... ...Estoico... ...que parece haber encontrado... ...un mejor camino... ...en esta banda izquierda... ...ante Carpin... ...que ante Ivano... ...en la otra banda... ...se ven ahí... ...el túnel que le hace... ...a... ...Klestov... ...lanza el propio Estoico... ...el balón para Stauce... ...juega Ivano... ...ha cortado Goicochea... ...amor... ...amor para Guardiola... ...Romario... ...de nuevo Guardiola... ...le ha hecho falta... ...Kernaski a Romario... ...puede buscar también... ...un lanzamiento desde ahí... ...Kuman... ...ahí está de nuevo... ...el holandés... ...todo el público... ...entregado ahora al Barcelona... ...y de nuevo Koeman y gol... ...el cuarto... ...el toque hacia Estoico... ...engañó a Stauce... ...y el cuarto del Barcelona... ...en cinco minutos... ...tres goles... ...de nuevo Koeman... ...el 4-1... ...en el marcador... ...en el Noucan... ...en cinco minutos... ...tres goles para el Barcelona... ...ahí como toca Estoico... ...salva de nuevo la barrera Koeman... ...que ven ahí como toca para Estoico... ...para buscar el hueco... ...que bien Koeman... ...el 4-1... ...para el FC Barcelona... ...es el... ...para Koeman... ...el sexto gol... ...en la Copa de Europa... ...barcelona... ...que se pone ya... ...con ocho goles a favor... ...y tres en contra... ...en la clasificación... ...con seis puntos... ...le falta un partido más aquí... ...el próximo día 30... ...frente al Galatasaray... ...y el último fuera... ...en Monte Carlo... ...frente al Monaco... ...Estoico... ...se ha llevado ese balón... ...ante Rodionov... ...o perdió Iván... ...un Iván que evidentemente... ...está acusando... ...el enorme esfuerzo que hizo... ...cuando más falta... ...le hacía al Barcelona... ...sale Ferrer... ...le acompaña a Goico Chea... ...Goico... ...Estoico... ...en el otro lado... ...pidiéndole el balón a Goico... ...Goico frente a Ivanov... ...ha podido salvar al... ...gigantesco... ...pero también... ...fenomenal lateral izquierdo... ...Andrey Ivanov... ...un hombre que también estuvo... ...en el Campeonato de Europa... ...en Suecia... ...con la selección de la... ...Cey... ...ahora es internacional por Rusia... ...Nikiforov... ...para Karpin... ...Onovko... ...el capitán... ...y gran estrella del Spartak... ...no ha sido hoy... ...el gran jugador... ...que habitualmente es... ...en el equipo ruso... ...ha quedado diseminado... ...por un mayor... ...mejor trabajo... ...sobre todo de Piatnitsky... ...fuera de juego de Karpin... ...el número 9 Piatnitsky... ...y ahí vamos a ver de nuevo... ...el gol de Koeman... ...tardó en llegar Ivano... ...como... ...Kuman consigue... ...el cuarto tanto del Barcelona... ...un partido... ...muy difícil... ...muy complicado... ...se había puesto al Barcha... ...va a entrar en el... ...Barcelona... ...Begiristein... ...y va a salir Guardiola... ...Guardiola... ...Kuman... ...para Guardiola precisamente... ...Guardiola... ...Iván... ...lo pudo llegar... ...Iván... ...ha despejado... ...Ternowski... ...el balón para Rodionov... ...Rodionov frente a él... ...Ferrer... ...juega Kompiadnitsky... ...Bernaschi... ...Ivanov... ...Onovko... ...Onovko para Rodionov... ...Piannitsky... ...Karpin... ...Karpin para Piannitsky... ...Ortonadal... ...Sergi... ...Sergi para Stoico... ...el autopase de Stoico... ...antre Nikodorov... ...de nuevo la jugada... ...muy parecida... ...aunque más larga... ...ha cortado bien Nikidorov... ...la jugada parecida a la del... ...segundo gol... ...pero... ...el sprint... ...en vez de los 30 metros del anterior... ...ha sido de 60 en esta... ...llegó bien Nikidorov... ...ahora... ...la jugada es correcta... ...Karpin... ...Karpin... ...continúa... ...Karpin... ...ha centrado mal... ...ha salvado bien Goicochea... ...y ahí va Iván... ...con Simbalar... ...parece haber cogido de nuevo oxígeno... ...Romario... ...que bien Romario... ...ahora... ...ante Ternaski... ...insiste Romario... ...y el penalti... ...el penalti a Romario... ...minuto 39... ...casi ya 40... ...de este segundo tiempo... ...el penalti a Romario... ...y el cambio que se anuncia desde la banda... ...penalti a Romario... ...a los 39 minutos... ...ahí vemos la jugada... ...primero el regate a Ternaski... ...ahí sigue Romario... ...y Niki Doro... ...cae ante el... ...Líbero... ...el público gritando... ...que tire Romario... ...se va... ...Guardiola... ...y entra Megidistain... ...y vamos a ver si es Romario... ...Pumal no va a ser... ...el que lance... ...estaba en Romario y de estoico... ...va a ser Romario... ...no, se va Koeman... ...se va Koeman... ...se va Koeman... ...no Guardiola sino Koeman... ...se va Koeman... ...autor de dos extraordinarios goles... ...en la noche de hoy... ...y entra Megidistain... ...va a lanzar el penalti Romario... ...el engañón viene a Stauze... ...y es el segundo gol de Romario... ...en la Copa de Europa... ...minuto 41... ...el 5 a 1 para el Barcelona... ...lo acaba de marcar Romario... ...dos goles... ...de Romario... ...en la Copa de Europa... ...uno en Moscú... ...en el partido de ida y este otro... ...el Barcelona ha solventado... ...muy positivamente... ...con mucho esfuerzo eso sí... ...este segundo partido en casa... ...frente... ...al Spartak de Moscú... ...por 5 goles a 1... ...cuando empezó perdiendo 1-0... ...y terminó el primer... ...y hasta el minuto 30... ...del segundo tiempo... ...se mantuvo el empate a 1... ...evidentemente estos 11 minutos... ...del 30 al 41... ...han sido... ...enormemente positivos... ...en los... ...en cuanto al marcador... ...porque se ha pasado... ...del... ...1 a 1... ...al 5 a 1... ...y ahí está de nuevo Romario... ...se cruzó Ternávsky... ...juega Rodionov... ...para Simbalar... ...imbalar y Ferrer... ...que han enviado fuera de banda... ...juega Ivano... ...les recuerdo... ...que a partir de las 10 y media... ...en la 2... ...de Televisión Española... ...podrán seguir... ...el resto de los partidos... ...de la Liga de Campeones... ...cuando ha parado... ...Zubizarreta sin problemas... ...es el disparo de Piannitsky... ...el... ...a continuación... ...podrá ver el Werder Bremen... ...y el Milan... ...correspondiente al grupo B... ...cuando ha robado... ...ahí ese balón Piannitsky... ...juega con... ...Pisarev... ...y Zubizarreta llegó antes... ...que Rodionov... ...quecía a las 10 y media... ...en la 2... ...de Televisión Española... ...Berder Bremen... ...Milán... ...y a continuación... ...los resúmenes... ...del Galatasaray... ...Mónaco... ...correspondiente a este mismo grupo... ...y del Oporto Anderlecht... ...la Liga de Campeones en la 2... ...el balón estaba rodando... ...dice el árbitro... ...no vale... ...va a sacar Sergi... ...Iván el que ha enviado ese balón... ...que ha salvado Ferrer... ...ha pasado Iván... ...a acompañar a... ...Nadal... ...en el centro de defensa del Barcelona... ...desde que se ha ido Koeman... ...coicochea... ...coicochea hacia Sergi... ...no controló bien ahora Sergi... ...el balón para Karpin... ...estamos en el último minuto del partido... ...extraordinario triunfo del Barcelona... ...y difícil... ...entre un equipo que ha mostrado una solidez... ...extraordinaria... ...este Esparta de Moscú... ...y además... ...un buen juego... ...hasta el minuto 30 del segundo tiempo... ...en el que ahí ya lo rompió total y absolutamente el Barcelona... ...Pisarev... ...cortó Iván... ...el balón es para Guardiola... ...para Guardiola... ...con amor... ...o Mario y Ternaschi... ...hay falta favorable al Barcelona... ...parega Beguinstein... ...Beguinstein para Guardiola... ...final del partido... ...minuto 45... ...final de este... ...extraordinario partido... ...que hemos visto en el Noucan... ...un partido muy bonito... ...muy interesante... ...muy apasionante... ...porque el marcador... ...estuvo muy apretado... ...5-1... ...ganó finalmente el Barcelona... ...pero... ...vamos a... ...recordar... ...que fue... ...una dura... ...prueba... ...para el Barcelona... ...no... ...no...